María Isabel Rodríguez Rivero, más conocida por Misa Rodríguez, ha sido la primera jugadora en alcanzar los 100 partidos con la camiseta del Real Madrid. Un logro que se ha dado lugar en el derbi frente al Atlético de Madrid del pasado fin de semana. Centenario que también consiguió en el transcurso del encuentro su compañera Maite Oroz. La guardameta canaria, en estos 100 partidos defendiendo la meta madridista, se ha convertido en una de las jugadoras preferidas por los aficionados del equipo de la capital. Su fuerte personalidad no ha pasado desapercibida y esto ha hecho que no haya dejado indiferente a nadie. A sus 23 años, Misa Rodríguez se ha convertido en una de las guardametas con más proyección del fútbol español, premio Zamora en la temporada 2020-2021. Lo curioso en este caso es que los primeros pasos de la canaria dentro del fútbol fue con un rol totalmente diferente al que tiene actualmente. La localidad de Telde fue testigo de cómo Misa comenzó pateando una pelota jugando de 9 en el club deportivo Yone La Garita. Años después cambiaría su posición a la deportera, un puesto que le permitiría defender la meta de uno de los grandes del fútbol femenino español, el Atlético de Madrid. Como colchonera su rol fue totalmente secundario, algo que cambiaría cuando emigró a tierras gallegas. El Deportivo de La Coruña, uno de los grandes viveros de talento joven del fútbol español, dio la oportunidad a la canaria de ser protagonista y la guardameta lo aprovechó. Con tan solo una temporada en el conjunto gallego atrajo las miradas del Real Madrid. El club blanco desembarcó en el fútbol femenino en la temporada 2020-2021 y Misa Rodríguez formó parte de la temporada debut del conjunto blanco. Un curso en el que no decepcionó ya que consiguió ser la portera menos goleada del campeonato liguero. En las tres temporadas de la canaria como madridista, Misa es junto a Tenea del Castillo y la recién llegada Linda Caicedo la jugadora más mediática del equipo blanco. Su fuerte personalidad le ha traído muchas alegrías y también algún que otro quebradero de cabeza. El más sonado, por lo injusto de la situación, tuvo lugar el 7 de abril de 2021. Ese día, la guardameta madridista decidió colgar un tuit en el que junto a una foto suya, celebrando un triunfo con su equipo, colgó otra de Marco Asensio, celebrando un tanto con la camiseta blanca. La publicación iba acompañada con el texto, misma pasión. Un tuit que fue objeto de muchas reacciones con un fuerte contenido machista. Una ola asquerosa que provocó que Misa tuviera que borrar su publicación. Este hecho no pasó desapercibido y el propio Marco Asensio, junto a otros muchos, no tardó en reaccionar y mostrar su apoyo a la guardameta blanca. Una corriente que puso en el debate público una situación que desgraciadamente se produce con mucha frecuencia y que provoca que las futbolistas tengan que soportar insultos y comentarios sumamente desagradables solo por decidir jugar dentro de este deporte. Un episodio que no ha sido el único en el que el foco mediático ha apuntado a la madridista. Sobre todo en los últimos meses, Misa ha protagonizado una serie de acciones que han provocado un gran revuelo tanto en los medios como en redes sociales. La primera fue el encontronazo con Aitana Bonmaty en el último clásico liguero, en el que se evidenció sobre el verde el mal rollo que existe entre la canaria y la catalana. Una acción que fue objeto de muchos comentarios y reacciones. Aunque la situación que más críticas ha suscitado hacia la figura de la guardameta ha sido la producida el pasado 9 de febrero, en el encuentro que enfrentó al Real Madrid con el Granadilla Tenerife. En una jugada fortuita, Misa chocó con la jugadora del Granadilla, Yacina Blom. La jugada fue castigada con amarilla a la guardameta blanca, que protestó airadamente la sanción sin preocuparse de la jugadora rival que había salido mal parada. Una acción que provocó un gran revuelo tanto en redes como en los medios, en los que se acusó a la guardameta de falta de compañerismo. Lo cierto es que tanto para lo bueno como para lo malo, la personalidad tan marcada de Misa la convierte en una de esas jugadoras en las que se pone el foco. Algo que le ha permitido ser una de las grandes figuras del Real Madrid femenino. Sus lágrimas en el clásico y la pasión con la que se muestra en cada encuentro, hacen que la afición blanca encuentre en ella su gran referente. Más allá del fuerte carácter de la madridista, también destaca su buen hacer en el terreno de juego. Misa se ha convertido en una pieza vital en su equipo. Es raro ver un partido del Real Madrid y no presenciar como mínimo una parada salvadora de la guardameta canaria. Algo que también está ocurriendo en la selección española donde actualmente es la guardameta titular. De momento, Misa tiene contrato hasta 2024 con el Real Madrid. Todo apunta a que si no cambia mucho su rendimiento bajo los palos, su aventura como madridista se alargará. Pudiendo agrandar sus números y con la posibilidad de continuar rompiendo registros dentro de la Casa Blanca.